El personal de la Policía Municipal en Tepatitlán comenzó a ejecutar labores de tránsito. Esta medida surgió ante la necesidad de proteger al peatón y agilizar el tráfico vehicular en la zona centro durante los fines de semana. Desde el inicio de la administración de Bravo Hernández, algunos integrantes de la Policía y el tránsito del municipio se ubican en las zonas escolares para otorgar apoyo vial ante el flujo lento de los automóviles. Además de evitar incidentes en el horario de salida de las instituciones educativas. Tal es el caso de la calle Morelos, en la que el tráfico es cuantioso desde la una de la tarde. Los policías que realizan estas labores portarán un chaleco distintivo. Esta actividad aún no se define como labor de planta. Sin embargo, la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito en Tepatitlán analiza la capacidad del personal para ubicarlos en actividades prioritarias. Los elementos de tránsito realizan esta faena en días con mayor afluencia vehicular. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito en Tepatitlán